Hemos tenido muchas anécdotas y muchas experiencias. Una que les podría contar que me impactó. En Bucaramanga, un campesino ya estaba a punto de perder su cosecha de piña. Y llegó este equipo de fe en Colombia, organizó con la unidad más cercana y desde el punto de cómo vender y cómo sacar ese producto a la venta hasta llevarlo al término final que es al mercado. Logramos que este campesino no perdiera su producción y vendió hasta la última piña. Y podría contarle muchos más en Puerto Jordán con el maracuyá, en el catatumbo con el zapote, en Norte de Santander con el cacao. Hay muchas de las líneas que son emblemáticas para nosotros. Las principales están en el Cauca, donde ha sido nuestro gran trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con el café. Tenemos algunos campesinos que ya el café que hoy producen en Colombia, ningún grano se queda aquí. Todos son importados a los Estados Unidos y con los estándares de calidad más altos. Tenemos otra experiencia grandísima con la Fábrica Nacional de Chocolate, quien es la encargada de recoger ese cacao en zonas que son bastante apartadas de la geografía. Y todo bajo la coordinación de nuestros equipos de fe en Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.